Hola, bienvenidos a mi canal X Quiz de Glow. Yo me llamo Alejandra y hoy les estoy haciendo este tutorial en el look que traigo ahorita en mi cara. Este es un look especial como para cuando quieres salir de la noche y como estamos en temporada de bailes de escuela prom, para todos los seniors que están graduándose de la high school, quise hacer algo que es un poco más oscuro. Usé los dos colores verde y un color moradito y también un color morado en mis labios. Este labial es de Jeffree Star y no hay como un labial de Jeffree Star para, you know, agregar un poco de drama a tu look con tu maquillaje. So, si son nuevos a mi canal, no se olviden de suscribirse al canal. También si gustan ver más tutoriales en español, no se olviden de darle un dedito para arriba a este video. También compártanlo en sus redes sociales si pueden. Me ayudaría mucho y muchas gracias de adelanto por hacer eso por mí. So, si gustan ver cómo hice este look en mi cara, entonces sigan mirando el video. Para empezar voy a usar este Becca Evermatte Poreless Priming Perfector. Esto va a servir como la base para la fundación. Es importante decalentar un poco esta base con tus dedos. Me lo voy a aplicar en lugares que yo sé que tengo problemas con los aceites de mi cara. Después en los lugares que no me puse, voy a usar esta Nivea For Men Replenishing Post Shape Balm. Este ingrediente, este es para los hombres, pero tiene un ingrediente que se llama Glycerin. Y el Glycerin ayuda a que tu fundación se quede pegado a tu cara por un tiempo bastante largo. Así que eso me lo voy a poner en lugares que no me puse el Becca. Para mi fundación, hoy voy a usar el Estee Lauder Double Wear Foundation. Esta fundación dura re harto tiempo en la cara y es perfecto para cuando vas a tener una noche larga. Voy a concentrar esta fundación en mis mejillas porque es donde más tengo problemas con color rojo. Luego usando mi esponjita Beauty Blender, voy a disfumar la fundación. Si no tienes un Beauty Blender, te recomiendo que te vayas ahorita a comprártelo porque se ocupa para desfumar la fundación. Yo pienso que es la mejor herramienta que puedes poner para tus pinturas para hacerte tu maquillaje. Yo pienso que hace un muy buen trabajo y se lo recomiendo a todos. Nomás estar segura de mojarlo antes de usarlo para que se desfume bien toda la fundación. Como miran, ya tengo todo tapado, lo rojo, mis cachetes, en mis ojos no porque voy a poner ahí otra base que es específica para las sombras. La base específica para las sombras que voy a usar es esta de Benefit que se llama Stay Don't Stray. Tiene un aplicador como de esos para los labios, pero ayuda mucho para poder ponértelo específicamente en los lugares que ocupas. También lo voy a poner en mis pálparos inferiores porque ahí también voy a poner sombras. Usando mis dedos donde se ponen los anillos en la matrimonio y todo eso, voy a usar eso para disfumar esta base. Luego usando esta paleta de Anastasia Beverly Hills Artist Palette y la brochita que viene con ella. Voy a agarrar el color Dusty Rose con esta brocha y esta es un poco así como esponjada, no me acuerdo bien cómo se dice. Lo voy a tener que revisar a ver cómo, pero lo voy a poner en el cuelco de mi ojo con la mayoría en la parte tercera inferior o afuera. Pues ya miraron ahí. Y usando esta paleta de Kat Von D, esta es para, you know, hacer el contour de tu cara, voy a usar este color porque voy a ponerlo también en mis ojos porque voy a hacer de que ese color Dusty Rose se haga un poco más opaco y que se vea como más así gris. No lo quiero muy rosita. Entrando otra vez a la paleta de Anastasia Beverly Hills, voy a usar el color Emerald, que es un color verde, y me lo voy a poner hacia afuera de mis ojos en el pálparo. Después de eso voy a usar el color Unicorn y ese color me lo voy a poner en la parte interior del pálparo. Y como miraron ahí, le tumbé un poco del polvo que queda así todo suelto para que no me caiga en mis cachetitos o en mis mejillas, como quieran decir. Luego voy a usar una brocha como lápiz y la voy a poner abajo en mi pálparo inferior. Y esto va a hacer de que toda la sombra se mire así como que va, porque ahorita como que me mero un poco rarita, pero ahorita poniéndome este eyeliner de Modest, de Ardent CN, o Modster. Voy a poner este porque es un color café, me lo voy a poner en la línea de agua del ojo. Y usando mi brochita pincel, voy a disfumar ese delineador con la sombra que me había aplicado. Como miran, se mira que están los colores entre los pelitos o mis pestañitas chiquititas. Usando esta brocha de Zoeva que está un poco así angulada y este delineador de gel que es de Maybelline, lo pueden encontrar en sus drugstores locales. Me voy a hacer una línea de gato, como miren aquí, miren, está tan, tan, tan sharp que puedes matar a alguien con eso. Usando esta de, este dip brow de Anastasia Beverly Hills. Voy a ponerme mis cejitas porque ustedes saben que si voy a tener una noche larga así como, you know, de mucho baile y tomar y todo, necesito y bailar, claro. Este, necesito mi dip brow. Para mis pestañitas falsas, voy a usar estas de Salon Perfect. No me acuerdo bien qué números son, pero si se miran abajo en la descripción, ahí se los pongo para que ustedes vayan a comprárselas. Estas yo les llamo mis pestañas naturales, aunque son bastante largas como miran, pero se miran tan bonitas con y sin delineador negro. Se ven bastante naturales y muy padres, pero como ustedes ven aquí, se ven bien. Así que se las recomiendo estas. Son bastante flexibles y no son pesadas. Usando esta paleta otra vez del Kat Von D, voy a usar esa sombra grisecita café y voy a ponérmelo abajo de mis mejillas para hacer de que mis cachetitos, slash mejillas, la palabra que más les guste, se mire un poco más así sumida. Así como cara seca, me dijeron, pero bueno, no es cara seca, es una cara delgadita, no se, no se esponjen, ¿ok? Pero anyways, me la voy a poner así en el guayín, en el abajo del huesito y lo voy a disfumar así para arriba, porque me gusta que se mire como que mis cachetes están abrazados con ese color de sombra. Ya miren, aquí les voy a echar una sonrisita para que miren cómo se mira. Voy a darle un bailable porque cuando hago las cosas bien me dan ganas de bailar. Después de eso me voy a poner un poco de corrector abajo de mis ojos. Regularmente esto lo hago antes de ponerme las sombras abajo de mis mejillas, pero se me había olvidado así que lo tuve que hacer ahorita. El corrector que usé se llama Maybelline Instant Age Rewind Concealer y es en el color Flair Claire, just in case que están interesados. Para mis chapitas o mi rubor, como unos dicen, voy a usar esta paleta de Morphe Brushes. Y como miran, tomé dos colores porque no me podía decidir sobre qué color iba a usar. Así que dije, bueno, los voy a mezclar así uso un poquito más de lo que ocupo. Y así ahí me hago un nuevo color que tal vez me va a gustar. Y, ¿qué creen? Me encantó. Entonces, me lo puse. Si tú sientes que te pusiste un poquito mucho, te puedes, you know, te lo puedes quitar con otra brocha. Pero, hoy, para mi highlight, no sé seguro, mi iluminación, ajá, mi iluminación, voy a usar este de Becca. Esta es la colaboración que hizo Becca con Jaclyn Hill. Este color se llama Champagne Pop y les puedo garantizar que es el color más bonito de iluminación que yo tengo. Me encanta. Está bien padre. Lo he estado usando ya toda esta semana. Ya estamos ya casi en fin de semana y me encanta. Para este polvito, este es el Rimmel Stay Matte Powder. Esto hace de que tu cara se mire así un color mate y no tengas nada de brillo. Como miran, me lo puse abajo de mis ojos para calmar el corrector. Y me lo puse en mi nariz y en lugares donde regularmente tengo aceites. Para mi mascara, mi Rimmel, voy a usar este de Benefit y es el Roller Lash Mascara. Lo usé para combinar mis postizas pestañas con mis naturales. Luego volví a usar este iluminador de Becca, el Champagne Pop. Y me lo estoy poniendo así en el lagrimal del ojo para agregarle un poco de iluminación. Para el labial, claro, ya les había dicho, vamos a usar este labial. Es un Liquid Lipstick de Jeffree Star. Se llama Scorpio. Como ustedes, cuando algunos tal vez saben, pero mi cumpleaños es en noviembre y mi signo es Scorpion. Así que claro, lo tuve que comprar. Y además es un color morado para los labios. Y a mí me encantan los morados para los labios. Y como miran, aquí ya terminé el look. Espero que les haya gustado. Por favor, no se olviden de dejarme sus comentarios allá abajo. Si les gustó mi video o si gustan seguirme en mis redes sociales, me pueden seguir en Instagram, Twitter, Facebook y Snapchat. Todo es at Exquisite Glow. Espero verlos por allá. No se olviden, suscríbanse si no están suscritos todavía. Los quiero mucho y los veo pronto. Adiós.